Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy, muy lejana. En este magnífico castillo vivía la reina más bella. La reina tenía un solo deseo para ser feliz y era el tener una hermosa bebé. En un frío día de invierno, cuando la reina estaba cosiendo junto a la ventana, de repente se pinchó con una aguja. Inmediatamente se limpió la sangre con un trozo de algodón y en ese momento pidió un deseo. Deseo tener una niña cuya piel sea tan blanca como la nieve, que tenga los ojos brillantes como una joya resplandeciente, que tenga labios rojos color cereza y un corazón lleno de alegría y felicidad. Y un día el deseo de la buena reina se hizo realidad. Tuvo una hermosa bebé. Llamaron a esta hermosa niña Blanca Nieves. Los años pasaron rápidamente, pero su felicidad no duró mucho tiempo. La buena reina se enfermó y poco después falleció. Un tiempo más adelante, el rey envejeció y se había hecho muy débil, así que se volvió a casar con otra mujer. La nueva reina era preciosa, ciertamente, pero tenía un corazón malo. Ella era una mujer arrogante y celosa. Todos los días la reina se veía en su espejo mágico y hacía la siguiente pregunta. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía, Nadie es su alteza, usted es la más hermosa. Y la reina se ponía muy feliz con esta respuesta. Con la llegada de la reina malvada, todo en el castillo comenzó a cambiar. A causa de sus malas obras, el rey no enfrentó muchos, muchos problemas. Así que para solucionar esos problemas, el rey tuvo que ir lejos del castillo. La reina malvada estaba muy feliz, porque ahora que el rey se había ido, ella podría hacer lo que quisiera. Los años pasaron rápido. Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa joven. En un lugar no muy lejano, un príncipe vio de pronto el reflejo de Blancanieves en el río, mientras estaba bebiendo un poco de agua. De inmediato miró a su alrededor, pero no pudo ver a nadie más, excepto por los pájaros volando sobre su cabeza. Un día, la reina estaba nuevamente frente a su espejo mágico. Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía, Bueno, perdón, pero no es usted, mi querida reina. Blancanieves es la más bella. La reina se puso furiosa cuando escuchó la respuesta del espejo mágico. Inmediatamente llamó a su cazador preferido y dio una orden terrible. Se llevarán a Blancanieves al bosque y me traerán su corazón. Los soldados llevaron a Blancanieves frente a la reina. Bienvenida a Blancanieves. Pensamos que podrías haberte aburrido en el castillo. Ve a tomar un poco de aire fresco en el bosque. No te preocupes, mi más confiable cazador te mantendrá segura. El cazador llevó a Blancanieves muy dentro del bosque. Él tenía que hacer lo que le había ordenado la reina. Pero al ver el corazón puro de Blancanieves, lleno de bondad, el cazador no le pudo hacer ningún daño. Le advirtió que no volviera al castillo nunca jamás. Y al atardecer, la dejó en el bosque y él regresó al castillo. Blancanieves tenía mucho miedo de estar en el bosque tenebroso sola. Se sentó bajo un árbol y empezó a llorar. Hasta que por fin se durmió. Por la mañana, Blancanieves despertó con el canto de los pájaros y muchos pequeños amigos animales la rodearon. Ya que estos animales sabían quién era ella y llamaban a su princesa, guiaron en su camino a Blancanieves. La llevaron a su casa, que era tan linda y tan pequeña como ellos. Un poco indecisa, Blancanieves abrió la puerta. Todo dentro de la casa era muy pequeño y estaba muy sucio. Blancanieves no podía averiguar a quién le pertenecía a esta casa, pero no tenía ningún otro lugar donde ir, así que decidió empezar a limpiar. La, 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 la. Después de limpiar la casa y dejarla limpia y resplandeciente, Blancanieves cocinó utilizando los pequeños utensilios de cocina y almorzó. En esta pequeña casa, las camas también eran pequeñas, como todo lo demás Pero Blanca Nieves estaba tan cansada que casi se quedó dormida justo donde estaba Ella pensó que estaba fuera de peligro en este lugar Y cayó dormida en un par de camas que acomodó juntas Por la noche, los siete enanos que eran los encantadores dueños de esta hermosa casa Habían regresado de trabajar en la mina Y cuando entraron, estaban realmente sorprendidos La casa estaba limpia, además olía a deliciosa comida Bobo quería un poco de sopa, pero debido a su torpeza, se le cayó al suelo Astuto trataba de averiguar lo que sucedía Hay algo raro en todo esto ¿Quién hizo todo este trabajo? Si es que puedo dormir Seguramente encontraré todas las respuestas Dijo Soñoliento, voz de Sando Los siete enanos en silencio subieron al segundo piso Cuando entraron al dormitorio, no podían creer lo que veían La chica más hermosa que jamás habían visto en su vida estaba acostada en sus pequeñas camas Al escuchar ruidos, Blanca Nieves se levantó asustada de su sueño Y vio los catorce ojos de los siete enanos que la miraban Finalmente, con cautela, dijo Mi nombre es Blanca Nieves, lo siento mucho si los ofendí Yo no pretendía hacer ningún daño Bueno, estamos seguros de ello De lo contrario, ¿por qué habrías limpiado y cocinado para nosotros? Contestó Astuto Y los presentó Somos los siete enanos Este es Sonriente, Enojón, Bobo, Agripado, Miedoso y yo, Astuto Y... 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 Ahí está Soñoliento Blanca Nieves estaba tan feliz que ahora tenía siete divertidos amigos Blanca Nieves les contó todo lo que había sucedido Los siete enanos estaban realmente tristes de escuchar lo que había sucedido Le pidieron que se quedara con ellos Acordando en quedarse con ellos Blanca Nieves siempre les ayudaba Todos juntos empezaron a compartir momentos agradables y felices Pero su felicidad no les iba a durar por mucho tiempo Un día, la reina le hizo la misma pregunta a su espejo mágico Espejito, espejito en la pared ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo era la misma Bueno... Lo siento, pero tú no lo eres, mi querida reina Blanca Nieves es la más bella de todas La reina pensó que ya estaba muerta No sabía que el corazón que el cazador le había traído en realidad Le pertenecía a un venado Y decidió terminar el trabajo por sí misma De una vez por todas Era otra alegre mañana en la casa de los siete enanos Blanca Nieves despedía a los enanos con un beso en la mejilla en su salida al trabajo Astuto repitió sus advertencias como siempre No olvides nuestra regla Si cualquier extraño llama a la puerta cuando no estemos en casa No abras Muy bien, Astuto Pero ustedes no regresen muy tarde, ¿ok? Mientras Blanca Nieves preparaba la cena Alguien golpeó la puerta Ella no esperaba que los enanos regresaran a casa a esa hora ¿Quién es? ¿Astuto? ¿Son ustedes? Desde afuera una anciana habló No te haré ningún daño, mi niña Abre, por favor Mirando a través de la mirilla Blanca Nieves vio a la pobre anciana afuera Y pensó que no podría causarle ningún daño a ella Así que abrió la puerta Oh, mi querida hermosa niña Soy una pobre anciana viajera Si me podrías dar un plato de sopa Estaré eternamente agradecida Blanca Nieves recibió a la anciana Y le ofreció un plato de sopa caliente Gracias, querida No tengo dinero Pero tengo la más deliciosa y más brillante manzana roja para ti Incluso el más pequeño bocado Tendrá un sabor celestial Blanca Nieves curiosamente le dio un mordisco a la manzana Y tan pronto como lo hizo Se desmayó y cayó en el suelo La anciana no era ni más ni menos que la malvada reina disfrazada Y la manzana no era celestial Sino que veneno puro E incluso un bocado fue suficiente para someter a Blanca Nieves en un sueño Del cual nunca sería capaz de despertar Cuando los siete enanos regresaron a casa Encontraron a Blanca Nieves tendida en el suelo Astuto encontró la manzana con la marca de la mordedura La manzana que comió debió ser venenosa Seguro la reina está detrás de esto Blanca Nieves era tan hermosa Incluso dormida Los enanos la pusieron en una caja de cristal Hecha de las gemas más preciosas Y la pusieron en una colina En la cual todos sus amigos del bosque la podían ver Un día el príncipe llegó al bosque Donde Blanca Nieves dormía Los amigos de Blanca Nieves le mostraron el camino Y lo llevaron al lado de la caja de cristal Donde ella estaba durmiendo El príncipe no podía creer lo que veía La bella princesa que una vez vio como un reflejo en el río Y que seguía viendo en sus sueños Yacía justo enfrente de él Él levantó la tapa de la caja Y besó a Blanca Nieves En ese preciso instante Los sueños del príncipe y de Blanca Nieves Se hicieron realidad Su amor se sobrepuso a la maldición Y Blanca Nieves abrió sus ojos En ese mismo momento Al enterarse de todo lo que le había sucedido a su hija El rey rompió el espejo mágico Y envió a la reina tan lejos del castillo Como fuera posible Blanca Nieves finalmente volvió a su castillo Y se reunió con su padre Blanca Nieves y el príncipe tuvieron una boda mágica El rey Blanca Nieves y el príncipe Y los siete enanos Todos vivieron felices para siempre Era hace una vez Que vivía una pareja joven En una tierra muy, muy lejana Ellos no tenían hijos Pero tenían el gran deseo De poder tener una niña Después de un corto periodo de tiempo La joven mujer estaba esperando un bebé Un día Cuando ella miraba por la ventana Vio un hermoso jardín de lechugas En la casa de al lado A partir de ese momento No podía pensar en ninguna otra cosa más Que en poder comerse una de esas lechugas Voy a morir si no puedo comer esas lechugas La señorita perdió el apetito Y también perdió una enorme cantidad de peso Hasta que un día Finalmente su marido Se preocupó tanto por ella Que le prometió a su esposa Que le traería un montón de lechugas No te preocupes, mi amor Voy a ir a conseguirte lechugas Pero ¿sabes qué? Es muy peligroso La casa de al lado Pertenecía a una poderosa bruja Y el jardín Estaba rodeado por grandes paredes Que nadie se atrevía a atravesar El marido Con todas sus fuerzas Subió a la pared Entró en el jardín Y recogió un puñado de lechugas Su esposa comió las lechugas Con gran placer Y se sintió un poco mejor Pero, por desgracia Un puñado no era suficiente para ella Al día siguiente Su marido entró de nuevo en el jardín Pero esta vez La bruja estaba esperándolo ¿Cómo se atreve a entrar en mi jardín? ¿Y robar mi lechuga? Mi mujer está embarazada Y ansía comer su lechuga Podría haber pedido mi permiso ¿Sabe? Todos le tenemos mucho miedo Yo no pensé que me lo permitiría Perdóname ¿Perdonarte? Vas a ser castigado por esto Si mi esposa no puede comer lechuga Se va a enfermar Y no será capaz de dar a luz Entonces, ¿qué tal si hacemos un trato? Te puedes llevar la cantidad de lechugas que gustes Pero bajo una condición Tan pronto como nazca su bebé Me lo darán a mí A causa del miedo El marido inmediatamente aceptó el trato Al cabo de unos meses Nació el bebé Y un poco después La bruja vino y se llevó al bebé Ella le puso el nombre de Rapunzel Debido a que ese era el nombre del tipo de lechuga Que la madre del bebé ansiaba La bruja le dio un gran cuidado a la niña Cuando Rapunzel cumplió 16 años Se convirtió en una joven muy hermosa La bruja la puso en una torre alta en medio del bosque Sin embargo, esta torre no tenía una escalera Solo había una pequeña ventana en la parte superior La bruja nunca le había cortado el cabello rubio a la hermosa chica Cuando vino a visitarla Ella gritó para llamarla desde abajo Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado Cayera a través de la pequeña ventana Y con la ayuda del cabello de Rapunzel La bruja subió a la parte superior de la torre Esto se prolongó durante muchos años Un día, un príncipe entró en el bosque para cazar Y escuchó una preciosa voz cantando desde lejos del bosque La, 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 la La, 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 la ¡Qué maravillosa voz! Pensó y montó su caballo Dirigiéndose hacia el hermoso sonido Al llegar a la torre donde vivía Rapunzel Miró a la izquierda y luego a la derecha Pero no vio escaleras o ninguna otra cosa con que poder subir la torre Hipnotizado por la belleza de la voz El príncipe llegó a la torre día tras día Pero no podía encontrar la manera de cómo subir Una noche, una vez más Mientras se acercaba a la torre Se dio cuenta de que la bruja estaba esperando abajo Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado Cayera a través de la pequeña ventana Y con la ayuda del cabello de Rapunzel La bruja subió a la parte superior de la torre Al día siguiente, justo después del atardecer El príncipe fue a la torre Cambiando su voz Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño A primera instancia El ver por primera vez en su vida a otra persona Que no fuera su madre Le dio un poco de miedo a Rapunzel Tú no eres mi madre ¿Por qué has venido? No hay ninguna razón por la que debas tener miedo Te escuché cantar Y me enamoré de tu voz Solo quería ver a quién le pertenecía esta voz A Rapunzel realmente le gustó lo que dijo el príncipe Y no tuvo más miedo Durante un tiempo, todo fluyó sin problemas Y la bruja no se dio cuenta de nada Finalmente, un día el príncipe le pidió a Rapunzel casarse con él ¿Quieres casarte conmigo? Rapunzel felizmente aceptó la propuesta De este apuesto, príncipe Pero Rapunzel no tenía ninguna manera de bajar por esa torre De repente, tuvo una idea brillante El príncipe comenzó a llevarle un pedazo de tela Cada vez que visitaba la torre Rapunzel empezó a atar estas piezas juntas Para hacer una cuerda Sin embargo, un día Rapunzel cometió un gran error Y accidentalmente Se le salió un comentario de su boca Madre, el príncipe sube por mi cabello más rápido que tú lo haces ¿Qué príncipe? ¿Qué príncipe? En ese momento, la bruja se dio cuenta de que había algo sospechoso y comenzó a gritarle ¿Cómo pudiste traicionarme? Yo solo estaba tratando de protegerte del mal de este mundo Al no ser capaz de sostener su rabia La bruja repentinamente cortó la hermosa cabellera dorada de Rapunzel Y luego, la envió a un desierto muy, muy lejos Esa noche, la bruja se quedó en la torre Y esperó a que el príncipe llegara Un corto tiempo más tarde, escuchó al príncipe desde abajo Rapunzel, Rapunzel Suelta tu cabello dorado hacia abajo Soy yo, el príncipe La bruja dejó caer el cabello que le había cortado a Rapunzel Desapercibido de lo que le esperaba El príncipe comenzó a subir Cuando él se subió, al ver a la bruja en vez de Rapunzel Se imaginó que algo muy malo había sucedido Cuando la bruja empezó a impulsarse contra él El príncipe se tambaleó hacia atrás y cayó de la torre Gracias a los arbustos abajo, pudo mantenerse con vida Pero debido a las espinas que le punzaron sus ojos No pudo ver más El ciego príncipe siguió caminando por el bosque En busca de Rapunzel Con lágrimas en sus ojos Se alimentaba a sí mismo con las plantas y frutos silvestres Que encontraba en el bosque Caminó tan lejos Que por fin llegó al desierto donde vivía Rapunzel Y de repente sucedió algo inesperado Escuchó el canto de una voz dulce Y reconoció a la dueña de esa voz de inmediato Esta es la voz de Rapunzel Empezó a caminar hacia la hermosa voz Al mismo tiempo que estaba gritando ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Rapunzel también reconoció la voz del príncipe ¡Mi príncipe! Empezó a correr hacia él Finalmente se habían encontrado el uno al otro Al verlo, Rapunzel abrazó a su príncipe Y derramó lágrimas de alegría Las lágrimas de Rapunzel mojaron los ojos del príncipe Y de repente ocurrió un milagro Y los ojos del príncipe se abrieron Empezó a ver otra vez Al ver esto, Rapunzel estaba tan feliz Juntos se fueron al reino del príncipe Donde la gente los recibió con alegría Y vivieron felices para siempre ¡Rapunzel!